Sabemos que su color favorito, al igual que el nuestro, por nuestra casa Canal 10, es el azul. El azul, es su color favorito. Y después de número no podemos hablar de otro número, sino el número uno. Yo creo que el nombre del grupo, eso al final era una garantía de éxito, porque llamándose grupo número uno... Ha sido una osadía y ha sido un atrevimiento de poner el número uno. La burocracia aquí es complicada. Quieres construir cualquier cosa, quieres hacer cualquier cosa y siempre hay quejas, siempre hay trabas. Esto tú no lo sufres, pero nosotros... Yo no lo sufro, pero yo conozco de empresarios que lo sufren. Nosotros tenemos que pasar por tres sitios. Sí, el político, el técnico... Y el funcionario. Y luego, esto, en el ayuntamiento, el cabildo y el gobierno, son nueve. Ir a ver los partidos e intentar sufrir lo mínimo posible. Y a mí, ¿cuántas veces tiró usted la toalla? Por ejemplo, ¿hasta aquí llego, no quiero saber más nada? No, nunca. ¿Nunca? Nunca, no. Porque yo sé que tengo que estar trabajando hasta que me muera. No, nunca, nunca, nunca. Usted no se imagina, señora Amita Chit, el placer que es para mí estar con usted en este despacho, porque hace yo muchos años, bueno, no tanto, 10, 15 años, decía, de mayor quiero ser como Amita Chit. Ahora, por ejemplo, soy algo mayor y quiero seguir siendo como usted. Pero más alto. Bueno, más alto. Amita, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenos días, buenos días. Digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, se lo repito a todos los invitados, porque esta entrevista se va a emitir a cualquier hora del día, se puede emitir por la mañana, por la tarde, por la noche, entonces siempre hay que saludar al espectador de esa forma. Bueno, mientras que no aborres a la audiencia. Bueno, vamos a estar con usted, estamos en su despacho, en la sede central de Grupo Número 1. Usted lo ha contado en varias entrevistas, pero yo recuerdo siempre cuando usted ha dicho que cuando empezó Número 1, siempre en todos los pueblitos, porque además había creo que entre 200 y 250 Números 1, tenía que haber, había una iglesia, un banco, en este caso Caja Canaria, un bar, una farmacia y el número 1. Exactamente, siempre hemos seguido esta tradición, siempre ha sido como un servicio, una necesidad para un pueblo pequeño, pues que pueden ir a comprar cosas a muy buen precio, y al mismo precio que se venda en Santa Cruz, o en Las Palmas, o donde sea. Y ha sido un acierto muy aceptado, muy ayudado por el público, respondieron bien, y así ha ido creciendo con esta filosofía del Número 1. Bueno, Número 1 que empezó con una tienda, luego también usted de repente se dio cuenta que estaba con el modelo de las franquicias, ¿no? Porque Número 1 lo tenían también muchos empresarios que querían montar Número 1, y usted le daba la franquicia. Aquí que venía alguien, un matrimonio de Venezuela, con dinero, y que quería buscar montar un negocio, el mismo director del banco lo mandaba a nosotros para hablar, a ver si le abrimos en su pueblo, donde esté, que una tienda del Número 1, y bueno, hemos ejercido el tema de la franquicia sin saber qué es la franquicia, sino luego ha venido después, y en vez de ser franquiciador, nos hemos convertido en franquiciados. Bueno, usted vino a Tenerife, a Canarias, porque lo mandaron sus padres desde Siria para estudiar medicina. De repente usted dijo, la medicina no es lo mío, y se metió en náutica. Y en la náutica, que tampoco le moló mucho, después empezó intentando montar bares con algunos amigos, pero la hostelería tampoco le... Sí, pero poquito, una tentona que no vi que puede uno crecer mucho allí y tal, porque depende de muchos factores. Y luego, bueno, vino el tema del... Del textil. Del textil, por unas circunstancias un poco especiales, y hemos acertado. A la tercera. A la tercera va la vencida, como dicen, ¿no? Exactamente. Porque estamos hablando que el grupo número uno, lo decía yo antes, tuvo entre 200 y 250 tiendas. Sí, exactamente. Eran tiendas de ropa, calzado y bazares. ¿Y cuál era el truco? A mí, vender barato y... El truco era de estar viajando continuamente, buscando restos de fábrica, de cadenas, y esta mercancía la compraba a muy buen precio, porque compraba al contado, y traías la mercancía aquí, y claro, no aprovechabas mucho del precio. Esta ganga la transmitías directamente al cliente. El cliente lo notaba que era mercancía de calidad, y te hacía propaganda de boca en boca, y luego venían a repetir, a comprar y tal, y nosotros respondiendo, viendo, analizando continuamente el negocio, cómo va, porque aciertas en este tema, en el otro no, y bueno, hemos ido aprendiendo por el camino con toda esta experiencia, y parece que no lo hemos hecho mal. ¿Y es verdad que los márgenes de beneficio para la empresa, para usted, eran solamente del 2%? El cómputo final, el neto final, sí, eran 2-3%, no era más. O sea, por eso era barato comprar el número uno, calidad a un precio. Sí, porque claro, usted tenía que pagar el alquiler, luz, agua, empleado, y al final te quedaba, pero vendías mucho, y por esto este 2 o 3, pues se convertía en una cantidad de dinero razonable que te permitía crecer cada año. Bueno, y el tema de las franquicias, sabemos de, bueno, todo el mundo sabe de su amistad con Amancio Ortega, más algunos lo comparan, no sé si a usted le gustan las comparaciones o no, pero dicen el Amancio Ortega canario. Es un fenómeno que no se repite fácil en la historia, porque esto es una cosa, yo de verdad, mucho más que admiración, es que es todo un fenómeno, sí. ¿Pero usted también? No, nosotros somos aquí muy humildes, nosotros también hemos tenido una trayectoria aquí, con Juan Roche, que los primeros 8 o 10 Mercadona lo abrimos al 50% con ellos, y luego, bueno, por unas circunstancias tuvieron que seguir el camino ellos solos. Pero bueno, por lo menos rozando, hablando con esta gente, estar con ellos en muchas ocasiones, aprendes muchísimo de ellos, de sus equipos, y observas cómo han crecido de la nada, pues estos son unas lecciones continuas. Bueno, y con negocios importantes, porque por ejemplo, gracias a usted, Stradivarius pasó a manos de Inditex, ¿no? No, pero pagaron, compraron y pagaron, yo he ayudado un poco, porque era el vendedor amigo y el comprador también, y bueno, ahí uno era un puente positivo. ¿Y los centros comerciales? Cuando hablamos de grupo número uno, tenemos que hablar también de otra empresa, que es Archie Gestión, que gestiona prácticamente todos los mejores centros comerciales de Canarias, creo que son más de 15. 20, más o menos, sí, 19, 20. El último ha sido en Lanzarote, que lo he visitado, espectacular, maravilloso. Es un poco, se parece, a mí se me parece mucho al Cian Mall. Sí, está Cian Mall, el Mogamall y el Open Mall, son los tres más o menos inspirados en la misma filosofía, y también el mismo arquitecto. Ah, bueno. Sí, sí, influye. ¿Cómo va la gestión de los centros comerciales? Porque si gestionar uno es difícil, no me quiero imaginar 20. Bueno, en el mundo de los centros comerciales no tienes una carrera que enseñe cómo se lleva un centro comercial. Entonces, tenemos los centros comerciales, tenemos que coger la gente, ver que tienen posibilidades para poder dirigir un centro comercial. Esto es como un gran hotel, que tiene un montón de problemas todos los días, incidencias y tal. Entonces, una persona tiene que estar bastante preparada y saber cómo resolver estos problemillas que pasen. También tenga una mente un poco ingeniosa para ver cómo promociono el centro, qué es lo que hago, qué es lo que quito. Entonces, cogemos gente que la mayoría de ellos vienen de unas carreras muy distintas. De repente tienes un farmacéutico como un economista, un abogado. O sea, como gerentes de los centros comerciales. Sí, sí. Nosotros siempre estamos preparando tres, cuatro de reserva para que los nuevos centros, o si alguno de los que está actualmente, que cambia y hace otra cosa, entonces tiene que tener a alguien preparado para poder sustituirlo y ocupar su puesto. Entonces, tenemos chicos y chicas de distintas formaciones para luego adaptar todos sus conocimientos, sus ganas al mundo de los centros comerciales. ¿Cuántos empleados tiene ahora mismo? Mil y pico, la verdad, el pico no sé cuánto. ¿Los conoce a todos? ¿Cómo debe ser una cena de empresas ustedes? No podía ser porque como tenemos empleados en todas las islas, entonces reunirlos es imposible. Muy complicado. Entonces, hacen otras cosas distintas. Pero usted siempre ha mimado a los empleados. Yo, por ejemplo, no conozco de follones de despidos, EREs y cosas de estas en su grupo. Hombre, hoy, desde el principio y hasta ahora, hay una unión bastante grande y una sinceridad y un diálogo abierto siempre entre la empresa y los empleados. Porque para mí, la empresa son los empleados y los empleados, la empresa. Es el motor. Y a mí, cuando pasó toda esta crisis, la pandemia, está el montón de follones anteriores y tal, y cuando te cogen dos empleados aquí en tu oficina o en una tienda y te da un beso, un abrazo y te dice, señor Amit, que yo estoy casada, mi marido trabaja en otra empresa, mi marido está muerto de miedo porque tiene un pie fuera y otro dentro, y de repente le despiden o la empresa no puede sobrevivir y tal. En cambio, yo aquí no, yo aquí tengo seguridad que esta empresa va a continuar y voy a seguir trabajando. Entonces, esto es un orgullo y esto es una recompensa tremenda para mí, que vale mucho más que el dinero. Y seguimos por esta línea para no defraudar a nuestra gente. ¿Usted cree que fue peor la crisis del 2008 o la del COVID que fue sanitaria y económica? Porque la del 2008 fue económica, pero esta del COVID fue sanitaria y económica. Son distintas, pero ¿qué pasa? Esta crisis nos ha acogido con las cajas de los bancos repletas de dinero. Entonces, esto ayudó y también la política del gobierno de que las empresas pueden mantenerse con las ayudas, con los aplazamientos de los pagos. Bueno, hubo una ayuda porque había dinero para ayudar, la anterior no. La anterior era más bancaria que comercio. Bueno, y esto ha ayudado a salvar muchas empresas, pero bueno, hay algunas que no han podido continuar, pero la mayoría sí. Ahora que nombraba a los bancos, a mí, los bancos que siempre hablamos de los bancos de forma despectiva y es el enemigo, pero con usted siempre se han portado bien, usted cualquier cosa que ha pedido, ¿ahí han estado, ahí la han apoyado? No, porque siempre ha cumplido. Yo llevo 40 y pico años sin ninguna incidencia negativa, cumpliendo el primero y luego también ellos ven que tú estás trabajando, luchando, haces la cosa bien y te apoyan y les consultan muchas cosas. Y bueno, la banca sabe todo de nosotros. Y como sabe todo, pues oye, que no le voy ahora a ser listo con ellos, sino al revés, pedirles consejos, exponerles mis proyectos, me recibo un consejo, una sugerencia de ellos y le hago bastante caso, porque hoy un país sin banca rentable es un país fracasado, que no tiene futuro, porque esto son un, llámalo, mal necesario, pero no hay más remedio de tener la banca en un país que sea potente, fuerte y que gane dinero. Bueno, aquí pasa al revés. Usted no tiene que ir a los bancos, ¿los bancos vienen a buscarlo usted? Bueno, no encontramos medio camino. Bueno, ¿cómo va el Tenerife? Porque usted seguro que ya estará cansado que le pregunten que por qué no preside el Tenerife, que por qué no está ahí, y está, él está, pero no lo preside. Pero que para estar dentro de un negocio, una sociedad, tampoco hace falta estar presidiendo y tal. Tienes que presidir a alguien que tenga tiempo y que puede dedicarlo, y es un sacrificio grande. Yo valoro mucho a los que son presidentes de clubes y están todo el día, mira el ejemplo más importante, el Lenovo, por ejemplo, a Félix con su equipo, oye, están demostrando lo que nadie ha creído. Y claro, que si tú no dispones de tiempo, ¿cómo va a ir? ¿Para presumir? ¿Para fardar? No, esto perjudica al club, al equipo y todo esto. Entonces, ayudas dentro de tu capacidad, en lo que puedas, y ir a ver los partidos y intentar sufrir lo mínimo posible. Pero usted, por ejemplo, fue presidente del Canarias, ¿no? No, del Tenerife número uno, de baloncesto. Claro, de baloncesto. Sí, de baloncesto. O sea, que te gustan las dos cosas, baloncesto y fútbol. Bueno, me gustan todos los deportes, me gustan, sinceramente. ¿El boxeo también? También. ¿Todos los deportes? Y también los deportes de contacto, también las luchas y tal. Digo que me gusta ver fútbol, ver un montón de deportes más. ¿Y por qué decía lo de sufrir con el Tenerife? ¿Qué? ¿Por qué dice usted lo de sufrir cuando va usted al campo ahí en la grada? Claro, porque todavía no estamos logrando el nivel que nos dé esta felicidad, de esta tranquilidad, pero bueno, lo seguiremos intentando. ¿Y cómo ha visto la gestión del equipo? Usted, que es uno de los dueños de Tenerife. Bueno, la parte económica es fenómena, muy buena. Porque este equipo estaba al borde de desaparecer. Debía 54 millones de euros cuando lo cogió Miguel Concepción. Y luego con Miguel y su equipo y los otros accionistas, pues hemos colaborado, hemos ayudado a todos para que este club, que se llega de pie y hoy con una economía muy saneada, y ahora ya tenemos la esperanza toda puesta en Paulino, para llevarlo a primera división. No hay otro objetivo. Bueno, vamos a volver a grupo número uno, porque usted tomó ejemplo, ¿no? Hace muchos años de, por ejemplo, la comunidad hindú, que es una comunidad muy, muy trabajadora, pero que en ese momento dominaban el mercado, ¿no? Ahora, en vez de hindú, son chinos. Correcto. Entonces, lo que hacía el hindú antes lo hace el chino ahora. Y hay un cambio de nacionalidad, pero a la gente, por ejemplo, ahora te viene también gente de Venezuela. Son muy trabajadores, sabiendo que la fama la tienen, todo lo contrario. Sí. En cambio, hoy vienen un montón de empleados, porque necesitan ganar el dinero, crecer, demostrar y tal, y hoy encuentras gente de vuelta, de nietos o descendencia de Canarias y tal, y están trabajando muy, muy, muy bien. Y la verdad que yo a veces me quedo asombrado. La fama que tienen no es esta, pero en realidad son bastante distintos. Claro, y que la gente no olvide que antes era al revés. El canario iba a Venezuela. Exactamente. A Malperra o a Cuba. Ahora viene al contrario. Y luego los hindúes también, hay muchos ya se han colocado bien, hay generaciones, ya han pasado, ya están jubilados o no están aquí, pero en las otras generaciones, que es la tercera o la cuarta, ya son casi españoles. Entonces, ya piensan de otra manera, tienen otro tipo de negocios. Yo tengo bastantes socios de origen hindú y son también de una mentalidad diferente, muy especial, y hay que intentar entenderlos. No son mejores ni peores, sino tienen sus formas de pensar y sus criterios son un poco distintos a los nuestros. Y Amit, ¿y cuántas veces tiró usted la toalla? Por ejemplo, ¿hasta aquí llego, no quiero ser más nada? No, nunca. ¿Nunca? Nunca no, porque yo sé que tengo que estar trabajando hasta que me muera. Esto lo tengo claro desde el primer día. Entonces, no planteo yo ni jubilaciones, ni cambiar, ni nada. Asumir tu papel, te han designado un papel, no sabes por qué. Tampoco sabes por qué tú has nacido en el seno de una familia, la tuya, la mía, o un país, o no sé. Esto no tenemos elecciones. A veces viene alguien y empieza a defender unos ideales o un idioma, pero si tú no tienes mérito ninguno, que tú has nacido aquí, porque te han fabricado aquí, pero nada más. Entonces, bueno, yo lo tengo muy asumido esto. ¿Hace cuánto que no va a Siria? Hace muchos años, desde que empezaron los follones y tal, que ya no voy y siguen estando. ¿Cómo ve el sector económico en las islas? ¿Cree que los empresarios de aquí son atrevidos? Los empresarios de aquí son, depende si hablas de Las Palmas o de Tenerife, son distintos. Uno tiene una base, otro la otra. Entonces, yo simplemente digo que son muy diferentes, muy distintos. O sea, son muy diferentes los de Gran Canaria y los de Tenerife. Exactamente, sí, sí, muy distintos. Y esto viene, lógica, de una base. Aquí el empresario de Tenerife viene nacido de una base agrícola y el otro de una base muy comercial, porque la otra isla mucho más pobre, en el pasado de que no producía tanto y tenían que ingeniarla y buscarla de otra manera, mirando hacia África, haciendo negocios. Entonces, bueno, esto un poco te demuestra el porqué son distintos. Y aquí en Canarias, pues tenemos muchas más cosas que hacer, aparte del turismo. El turismo es la base de nuestros ingresos y tal, pero tenemos que mirar mucho hacia África. África tenemos aquí, ahora, más de mil millones de habitantes, necesitan de todo. En el año 2050 habrán 2.500 millones en África. Bueno, que usted tiene negocios en África. Sí, sí, y tendré cada día más. Y yo aconsejo a todos los empresarios en Canarias que miren hacia África, porque tenemos muchas cosas que hacer. Y luego preparar Canarias para recibir al inversor africano. Parece mentira decirte que en África hay el 10% de ricos. Y tu dinero no se queda todo en África. Hay una parte importante, la sacan fuera por seguridad o lo que sea. Entonces, ¿dónde va? Alemania, Francia, Inglaterra y tal. Que venga aquí, que me crean una zona bancaria libre, en la zona C, y que esta gente que tiene dinero, oye, en vez de ir lejos, que lo traiga aquí, lo deja en el banco, y viene a conocer Canarias también. Y ve que hay una universidad en inglés, otra en francés, y pueden mandar a sus hijos a estudiar aquí. Y si quiere la señora operarse, o él, o lo que sea, o en el futuro invertir aquí, también pueden invertir aquí, en Canarias. Y luego el africano rico le encanta venir a Canarias, está cerca, ahora tenemos muchas comunicaciones con muchos países de ellos, y luego te dice que llego al aeropuerto, me tratan con mucho respeto, me reciben bien, cuando salgo el taxista corre, me coge la maleta, me abre la puerta, voy y llego al hotel, igual. Entonces dice, esto no lo ven en Francia o en Inglaterra o en Alemania, que no le tratan de esta manera. El clima es cerca y tal, el carácter canario es muy amable. Entonces, bueno, le encanta, pero no estamos trabajando en esta faceta. Yo solo veo un problema, veo un problema, señora Meade. La burocracia que hay aquí, para cada cosa, usted mejor que nadie lo sabrá, para cualquier movimiento de un documento, cualquier historia, la burocracia aquí es complicada, quieres construir cualquier cosa, quieres hacer cualquier cosa y siempre hay quejas, siempre hay trabas. Esto tú no lo sufres, pero nosotros... Yo no lo sufro, pero yo conozco de empresarios que lo sufren. Nosotros tenemos que pasar por tres sitios. Sí, el político, el técnico y el funcionario. Y luego, esto, en el ayuntamiento, el cabildo y el gobierno, son nueve. Y cualquier persona no lo ve claro, porque tiene dudas, pues te paraliza el proyecto. Y esto, la burocracia, es un tema enfermizo, es un tema que está retrasando mucho, está perjudicando mucho la economía en Canarias, muchísimo. Usted, por ejemplo, con los políticos, ¿se iba bien con todos? Usted no es ni de izquierda ni de derecha, según he oído, es del centro. Yo llevo bien con todos, procuro llevar bien con todos, sean políticos, sean funcionarios o sean nada. ¿Por qué? Porque, bueno, la forma de ser, el carácter, mi deber también. Bien llevar bien con todo el mundo, no tengo motivo por no. Pero el sistema es así. Y todos los, cuando llegan los políticos nuevos, dicen, vamos a cambiar, va a ser la ventanilla única, una declaración responsable. Pero después no lo cambian. Y luego no es así. Y esto es una pena, una pena muy grande, porque se pueden hacer mucho más negocios que se están haciendo actualmente. Bueno, yo le iba a proponer algunos nombres, tenía aquí varios. Uno de ellos era, vamos a hablar primero de Amancio Ortega. Me gustaría que definiera cada personaje con algunas palabras, algún calificativo. ¿Amancio Ortega? Hombre, como yo le conozco, una persona muy humilde, muy sencilla, y nunca crees que tiene lo que tiene. Y para mí es un fenómeno difícil de repetir en el mundo de la empresa. ¿Juan Roch, dueño de Mercadona? Juan Roch es el segundo empresario donde tuve con él una sociedad aquí en Canarias y tal. Y para mí es una persona de unas ideas propias muy atrevidas y la aplica a rajatabla. Es un tío muy, muy riguroso, muy duro y sabe exactamente lo que quiere y nadie le puede cambiar ni mover ni nada. Y también yo de Juan y de su empresa y de su equipo he aprendido muchísimo. Y sigo aprendiendo. Usted sigue aprendiendo cada día, ¿no? Hombre, si no, entonces no piensas o no ves. ¿El expresidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo? Fernando, yo le conozco como amigo y no sé, yo veo que él sirve a Canarias según él cree como hay que servirla. Pero claro, que él está dentro de una organización política y no se lo depende de él. Depende de un montón de gente alrededor y tal. Yo creo que en la próxima tiene posibilidad de estar en el gobierno, participando en el gobierno, pero esto tenemos que ver cómo salen. El gobierno de Canarias es que hay tantos partidos, señora Míguez, que yo, por ejemplo, yo no me acuerdo ahora cuántos hay, que ahí está todo Dios, ¿no? En esa tarta. Sí, porque ahora ya no hay mayorías absolutas, no hay nada, hay que un poco pactar, hay que entenderse entre ellos y ya está todo el mundo preparándose y hay varias fórmulas. No sabemos el público y esta gente nueva que votó hace cuatro años, que son jóvenes, ¿a quién van a votar? Esto va a influir mucho también. ¿Cómo ve usted al político de hoy en día? ¿Cree que está falto de ideas y también de capacidad precisamente por eso? ¿No puede ejecutar las cosas por las trabas burocráticas que hay? No, yo les veo más realistas. ¿Sí? Sí, más habla con ellos normal, ya conocen perfectamente la sociedad como es, los puntos débiles, fuertes, todos lo saben, pero a veces no les dejan hacer más de lo que hacen. Quieren, pero luego cada político tiene trabajo, no solo para 24 horas, sino para muchas más horas, el día no llega, entonces tienen cosas y no llegan a poder practicarlas, hacerlas o lo que sea. Y no todos los políticos son iguales, hay políticos buenos, hay políticos malos, hay empresarios buenos, hay empresarios malos, porque claro, los políticos ya de por sí tienen su espalda lo de, ah, el político ladrón. Yo creo que hoy en día ya poco pueden hacer porque están mirados con lupa, ¿no? Los políticos son personas como nosotros y yo creo que el político se esmera y se sacrifica mucho, intenta por todos los medios ayudar y demostrar que quiere ser bueno, quiere ser buen servidor de la sociedad y de la gente. A cualquiera le hablas, en principio tienen voluntad de escuchar y de hacer, pero luego chocan con un montón de piedras por el camino y no tienen capacidad de poder quitarla del medio o lo que sea, entonces tienen que parar. Sabemos que su color favorito, al igual que el nuestro, por nuestra casa Canal 10, es el azul, ¿no? El azul, es su color favorito. Sí. Y después de número no podemos hablar de otro número, sino el número uno. Yo creo que el nombre del grupo, eso al final era una garantía de éxito, porque llamándose grupo número uno… Ha sido una osadía y ha sido un atrevimiento de poner el número uno, porque claro, luego lo pusimos a la ligera y luego dice, oye, ¿dónde ha sido? Ahora hay que demostrarlo. ¿Usted por qué lo llamó así? Esto ha sido una broma de Juan Salomón, el dueño de Almacenes René, que era muy amigo, con él aprendí mucho, está el cielo. Él comiendo y le dije, voy a abrir una tienda, ¿qué te parece? Porque yo tenía mucha confianza en sus ideas. ¿Qué crees? ¿Qué nombre puedo poner? Y él le broma conmigo. Eso fue en un bar, seguro. Sí, en un bar, comiendo, comiendo. Y cogió una servilleta, puso, dice, number one, bandera americana, aquí número uno, bandera canaria. ¿En serio? Sí, y me cogió la servilleta, la puse aquí, lo pensé bien, digo, mira, pone el número uno, recuerda a la gente enseguida que el negocio está fácil de quedar, de repetir, tal de hacer publicidad. Bueno, y así ha sido. Y luego, bueno. ¿En ese momento usted ni esperaba el éxito que fuera a tener? No, para nada. Empezamos la entrevista hablando de eso, ¿no? De que donde hubiera una iglesia, una caja de canarias y un bar, por ejemplo, pues había un grupo número uno. Estaba ya arraigado en la sociedad, ¿no? Sí, era la tienda del pueblo, de la gente que antes compraba a plazo, pagando fiado y tal, el primer pago, con el primer pago del plazo ya compraba la prenda en nuestras tiendas. Entonces, claro, si es la gente, ¿para qué voy a pedir algo prestado? Hemos cambiado un poco la filosofía en aquel momento de la forma de la compra, de la gente. Sí, y sobre todo el éxito fue eso, lo que decíamos antes, ¿no? El volumen, ¿no? La masa, ¿no? Era vender mucho, ganar poco. Sí, sí, y ganar poco. Pues a mí ha sido un placer estar en su despacho, hemos venido a su casa. Otro día sí quiero que me prometa que venga usted a nuestros estudios, ubicados en el sur. Por supuesto. En un club de hípica maravilloso que se llama Sanadú, y ha sido un placer estar con usted. Muy bien, yo también, y cuando quiera, ya nos vemos en el sur, lo que está diciendo. ¿Usted tiene muchos negocios en el sur también? Muchísimos, y tendré más cada día. Yo sigo haciendo negocios, no sé hacer otra cosa, entonces, bueno. ¿Y los hace bien? ¿Y crea puestos de trabajo? Aparentemente sí, pero siempre hay fracasos, uno aprende del fracaso, de la caída, de esto, de lo otro, pero, bueno, posible que uno acierte en todo. Y con humildad, porque usted sigue trabajando, pocas vacaciones, según tengo entendido. Yo no me lo creo lo de las vacaciones, pero bueno, las vacaciones son importantes. Saben todos alrededor que las vacaciones no están en mi agenda, sinceramente. Gracias a mí. Nada, a vosotros. Un abrazo. Cuando quiera. Un abrazo.